Saliendo de su ritmo musical, pero en este momento, agradeciendo la gentileza de los dueños de casa, va a dedicar de todo corazón un tango, que es un tangazo. Para usted, señora dueña de casa, va este tango, una página típica que de todo corazón le brinda a Tarragón. Es un tango, la danza clásica, la real, la que sombría y fatal mezcla penas y esperanzas, la que del cuello al sonar con actor de siempre nuevo, el puñalable maleo, y el llanto de mi longuera, se deja a su mariguera volviendo a la madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!